Hola, este es el primer video review que voy a hacer de cómics de cómics que tengo en mi colección y que puse a la venta porque la verdad que necesito espacio y dije, porque primero antes de venderlos no hacer unos reviews de estos cómics reviews de los que no hay tanto, sobre todo en español y dije, bueno, iba a empezar por uno de Superman que era el mundo de Krypton y después dije, empecemos por Ratman que no es tan conocido y que vale la pena, es un cómic que vale la pena verlo bueno, para el que no lo conoce, que es la gran mayoría de Ratman fue creado por Leo Ortolani, que es un italiano y no hay muchos cómics italianos que pasen la frontera de Italia y tengan éxito y este fue un caso intermedio, porque esta que ven acá es una edición española de la que solo hubo dos ediciones españolas esta fue una que como ven el precio está en pesetas, o sea que se pueden imaginar que esto lleva su tiempo de impreso y que también hubo una edición en el 2005, si mal no recuerdo, de Panini que solo tuvo dos números, o sea, se ve que el público español mucho no le atrae a Ratman pero en Italia tuvo, tiene mucho éxito y está, el mes que viene creo que es en el número 100 de Ratman y es bimensual, o sea que se pueden imaginar que allá si tuvo éxito, incluso hubo 52 capítulos animados, o sea, tiene una serie animada a Ratman y una película, o sea que no muchos personajes llegan a eso bueno, Ratman Ratman nació como un personaje, como una parodia de Batman obviamente es bastante sencillo deducirlo y al poco tiempo empezó en una revista independiente después pasó a un fanzine pero tuvo bastante éxito y el autor se empezó a dar cuenta de que esto podría ser una forma de vida y dejó el trabajo que tenía de geólogo y se puso 100% a trabajar en el cómic y vive de eso, obviamente es un cómic humorístico realmente muy bueno, muy gracioso no hay tantos cómic humorísticos y de los que hay uno le puede llegar a parecer simpático pero hay muy pocos de que realmente le saque una sonrisa y este es uno de esos porque los guiones están muy bien hechos el timing de las páginas está muy bien los chistes, aunque se nota que muchos chistes deben tener mayor gracia en italiano porque hay muchos juegos de palabras en este también en la traducción española se le trataron de embuscar la vuelta para que tenga su gracia y la verdad que lo logra hay muchísimas referencias a cómics acá vemos una en este panel que se puede ver Superman Lombraña, Thor Batman ahí la verdad que está muy bueno hay chistes bastante graciosos y bueno, esta primera edición que hubo de Batman en el intento de de entrar en otro país fue esta edición española de 80 páginas de la editorial Zulaco que la presentaba Dreamers que es un portal de internet dedicado a los cómics que ya tiene varias décadas y solo salieron estos tres o sea no tuvo éxito para pasar más del tercer número lo mismo que pasó cuando lo editó Panini que tampoco pudo pasar el tercer número es raro porque es es bastante los cómics están están muy buenos además tiene muchísimas referencias a cómics a otros cómics como hablábamos hablaba antes en este por ejemplo es La Prateada o Silver Surfer como quieran llamarlo y sobre todo a Jack Kirby más que un personaje pero la verdad que está 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 muy bueno es en blanco y negro como pueden ver y hubo versiones en color pero en blanco y negro funciona es uno de los pocos cómics que funciona realmente bien en blanco y negro sobre todo porque está pensado para blanco y negro el color es como un agregado no no suma nada a lo humorístico hay que ver en los números nuevos pero en estos la verdad que son los primeros y y el blanco y negro le va muy bien es una lástima que no haya más ediciones en castellano porque vale la pena leerlo el dibujo está bastante bien para lo que es este tipo de humor funciona muy bien y si uno ve los cómics nuevos los números el 90 y pico el 99 que acaba de salir estuve viendo algunas páginas por internet y es exactamente igual o sea no cambió nada hay muchos cómics que si uno agarra los primeros y los últimos le encuentran muchísima diferencia o hasta incluso cambios de estilos pero en este caso no y bueno si lo ven por ahí denle una oportunidad porque realmente lo van a disfrutar es el humor es 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 muy original a veces bueno con toques de humor negro muchas referencias a cómics como había dicho antes y la verdad que vale la pena es un cómic que no es muy conocido sobre todo por estos lugares en Italia es súper conocido pero échenle un vistazo si lo ven por ahí porque vale la pena bueno espero que les haya gustado el primer video comic review y nos vemos adiós chau